En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo. En mis manos cabe mi garganta anida todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo, de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo. El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco. Los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos. Es aquello innombrable, en mi voz toca. Casi todos tenemos un teléfono que saca fotos, casi todos hemos tenido alguna foto cuando fuimos niños y por allí recordamos cómo éramos, cómo fuimos, cómo nos miraron, de qué manera nos enfocaban, de qué manera nos retrataban. Bien, la fotografía es nueva en el mundo. Miércoles pasado, creo que fue el 19 de agosto, se celebró el Día Internacional de la Fotografía y la tenemos como fuente, como fuente importantísima del registro histórico, del registro periodístico, del registro social, del registro de las guerras, del dolor humano y también del registro de los sentimientos más queridos por todos nosotros, de los familiares, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y en un punto también la fotografía vino a ser una herramienta, pero también un objeto de arte. La fotografía se convirtió en una rama más del arte, es un hecho artístico, gracias a que, bueno, a que los propios artistas y a que los propios fotógrafos han decidido hacer de esto un arte. Hoy vamos a recorrer esta historia y fundamentalmente gracias a esto de las fotos y de la reproducción de las fotos y por supuesto también de la filmación, que también le vamos a dedicar a algún programa en cine y a la historia del cine, podemos hacer un programa para celebrar a una de nuestras fotógrafas más brillantes, que es Sara Facio. Por lo tanto, vamos a empezar desde el comienzo, con un pequeño video, gracias a la compañía de mi querido Maxi Ramírez, que vamos a ver el primer video de esta tarde sobre la historia de la fotografía en una breve síntesis. Cuando quieras, Maxi. Breves datos de la historia de la fotografía 1827 Joseph Niepce, de Francia, realiza la primera fotografía de la historia. Se trata de una foto tomada desde una ventana en su casa en Legrasse, en la región de Bourgogne, en Francia. Niepce tuvo que exponer la placa fotográfica durante ocho horas para poder fijar la imagen. 1835 El francés Louis J. Daguerre inventa el daguerrotipo, un método en el cual se logra fijar una imagen fotográfica en una placa de metal. En 1838, Daguerre toma la foto Boulevard du Temp. 1819 a 1842 En poco más de dos décadas, el inventor inglés J. F. W. Herschel hace varios descubrimientos que adelantan significativamente las técnicas químicas de la fotografía. 1861 a 1865 Matthew Brady fotografía varios escenarios de la Guerra Civil de Estados Unidos. Las fotografías son publicadas en periódicos de la época, teniendo gran impacto y resonancia en el público norteamericano. A finales del siglo XIX, la fotografía se popularizó, pero seguía siendo un proceso complicado y tedioso para el cual, entre otras cosas, había que permanecer inmóvil durante varios minutos. 1888 a 1900 George Eastman inventó el rollo fotográfico. La compañía Kodak lanza al mercado la cámara Brownie. Esto permitió que la fotografía se masificara, por lo que ya no había que ser un experto para tomar fotos. Desde entonces, la fotografía se convirtió en el medio principal para documentar la historia de nuestras vidas. La fotografía se quedó para tomar registro de nuestras vidas. Bueno, pero en realidad hubo todo un tema teórico en relación con la fotografía. Porque ¿a quién viene, en primer término, a reemplazar la fotografía? La pintura. El arte se ve cuestionado, pero no sólo como hecho artístico, sino porque antes de existir la fotografía, las personas se hacían retratar. Y en general, los que podían acceder económicamente a ellos, llevaban unas miniaturas, que eran los retratos de sus seres queridos, en un bolsillo, en alguna cartera. Del mismo modo que después nosotros llevábamos en nuestras billeteras o en nuestras carteras las fotos carnet de los seres queridos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Y hoy en día, bueno, hoy en día vamos con el teléfono móvil mostrando a todo el mundo las fotos de nuestros seres queridos. Que en realidad no viven ahí adentro, sino arriba de una nube. Bueno, todo esto llevó a varios cuestionamientos. Uno de los filósofos más importantes que habla de este tema, de la crisis que produjo la fotografía en el mundo del arte, y en la reflexión teórica sobre el arte, fue Walter Benjamin. Walter Benjamin nació en Berlín en 1892, filósofo importante, filósofo que aportó muchísimo a la Escuela de Frankfurt. Un hombre que tomó, además de ser judío, tomó la decisión y estuvo, digamos, desde su perspectiva, de su concepción filosófica en el materialismo histórico, en el marxismo y además militaba en el comunismo. Y en este punto fue, a partir del nazismo, un hombre que vivió perseguido y vivió escapándose de esta opresión nazista y no lo logra conseguir al punto tal que en la frontera franco-española termina suicidándose en el año 1940. Los escritos de Walter Benjamin son importantísimos para todo aquel que quiera reflexionar sobre la historia del arte contemporáneo y básicamente sobre el tema de la fotografía. Yo hice algunas separatas de su obra, que es la obra de arte en la época de su reproducción técnica, y en el libro de los pasajes, donde escribe un último capítulo sobre la historia de la fotografía, una pequeña historia de la fotografía, hay un libro sobre esto también de Walter Benjamin. Él dice, el modo bajo el cual se organiza la percepción humana está condicionado no solo natural, sino históricamente. No es lo mismo mirar una escultura, mirar un cuadro en vivo, que mirar una foto. No es lo mismo saber, como me ha ocurrido, llegar a un lugar histórico y percibirlo primero detrás de la cámara de fotos, que de mi propia pupila. Es decir, acercarme a una escultura o acercarme a una catedral, primero mirándola a través del ojo de la cámara y no de mi propio ojo. También he descubierto que los detalles de algunas manifestaciones artísticas solo los pude detectar una vez luego de haber visto la propia foto que había sacado. Estas cuestiones son muy interesantes, ¿no? Quiere decir que antes de la fotografía, todo aquello que yo no podía descubrir o no podíamos descubrir a través de nuestro ojo o a través de la pintura, no era posible de ser detectado ni en aumento ni en disminución, solamente aquello que nuestro ojo podía percibir. Con la aparición del primer medio de reproducción, dice Walter Benjamin, verdaderamente revolucionario, o sea, con la fotografía, el arte intuye la cercanía de una profunda crisis. La obra de arte reproducida se convierte en una medida siempre creciente en la reproducción de una obra de arte que apunta a ser reproducida. Digamos, cuando uno le pregunta a un fotógrafo con cámara analógica, o sea, no con las cámaras digitales, ¿cuál sería la primera foto? ¿Cuál sería el original? ¿No? Como el original de un cuadro, dicen el negativo, en el rollo fotográfico es el negativo. ¿Cuál será la primera obra original en una cámara digital? Bueno, es la primera foto. El primer clic que uno hace, ese es el original. Sobre ese se hacen, pueden hacerse millones de reproducciones. Pero, en definitiva, lo que Walter Benjamin quiere decir, que a partir de la fotografía aparece algo muy interesante que ya había aparecido en la historia de la humanidad con el tema de la imprenta. No era lo mismo copiar un libro, tener copistas que lo hacían enteramente a mano, que llegar a la imprenta donde se reproducían miles y miles de libros en una pequeña cantidad de tiempo. De la misma manera que la imprenta revoluciona la manera de leer, la fotografía revoluciona la manera de ver, de mirar. De mirar no solo el arte, de mirar el mundo. Él dice algo muy interesante aquí. La catedral abandona su lugar para ser admitida en el estudio de un aficionado de arte. La obra coral interpretada en un auditorio a vacilo abierto puede ser ejecutada en una habitación. En las dos situaciones se está refiriendo. En la primera, la catedral ya no necesito ir a verla, puedo ver la foto de la catedral. El artista puede revelar esa foto. Y también pasa con la música. No necesito estar en vivo escuchándola. Hay alguien que me la reproduce en una cinta y la puede escuchar. Bueno, ahora vamos a ver otro video que me pareció muy interesante, que es una recopilación de casi 50 fotos históricas, que son importantísimas de observar. No solo por la diversidad de temas que abarca la foto, que en realidad lo que hace es capturar ese instante. La foto, lo que tiene como contrario al cine, es que el cine siempre lo que muestra es el movimiento, y la foto lo que captura es el instante. Vamos a ver estos fotógrafos qué instantes históricamente han capturado. ¿Lo compartimos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! 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 y a todos! ¡Gracias a todos! y a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! y 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 a todos! esta señora! y a todos! 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 y a todos!